Ahora pues, ahora que yo por no abro el alto en el cielo, los abribar y si se suena, de mi tiempo ya con AUNOS Acordeones, ya no llores, bajo cesta no se quejen Las arañas en el monte, saben el teje y maneje, los narcos deciden alohan, no respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua, y el agua los barcos mueven Mídense mucho, mis hijos, se nos deja río fuerte Y aunque se encuentre en el cielo, pero no dejo legado Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su mente, y no se mete ni el ganado El mayerno americano, les vino una mala orden Se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden Y aunque va a pasar el tiempo, todavía se le esconde Avioneta, se esnalanja, y cuando recuello morado Rota de la correa quince, los extraño a todos lados Y aunque va a pasar el tiempo, su recuerdo no he borrado Rancho del guamo chelito, desde el cielo yo te veo Cuide el velo, sacudita, y esa gente que más quiero Tengo mucha veladora, que mal hombre nace el cielo